Música Arranca una nueva serie en Liga Mexicana de Béisbol Amigos de Generales Network, soy Marco Valdés Es un placer enorme saludarles Hoy los generales vuelven a la carretera Y estarán enfrentando de nueva cuenta A los Sultanes de Monterrey Es un tiro directo, eh Estarán buscando los dos equipos Escalar más peldaños Y llegar en muy buena posición a la recta final Precisamente de este rol regular La gente de JJ Pacho está motivada Y necesita los triunfos por supuesto Al igual que el apoyo de todos ustedes Hablando del nuevo estratega De nuestros generales de Durango Rubén Benítez, nuestro compañero, platicó largo y tendido Con el Yucateco Vamos a checarlo Hola amigos de Generales Network Estamos aquí con el manager de Generales de Durango Juan José Pacho En este su programa, Generales Network Pacho, pues antes que nada Pues a darte las gracias por la entrevista Y bueno, platícanos acerca Pues de tu sentir ¿Cómo ves al equipo en esta tu primera semana Al frente de él? Bueno Rubén Primero pues En lo personal me he sentido muy bien Pero bueno A la pregunta Pues son situaciones Hay cosas que suceden dentro de lo que es el terreno de juego Ajustes que hemos hecho En general a mí me ha gustado Lo que viene siendo el equipo Ofensivamente hablando ¿Qué pasa en el pitcheo? Estamos tratando de hacer los ajustes Necesarios Tenemos un problema Que pues Nuestro pitcheo A veces no tiene esa profundidad Obvio quiero aclarar Que los muchachos están haciendo todo lo posible Con gran responsabilidad Ejecutar las funciones Que se les ha dado Desafortunadamente A veces el béisbol Te da, te quita Pero sí También hemos tenido Ciertas cositas Dentro de lo que es Nuestro pitcheo abridor Y que también nos ha cansado mucho A nuestro pitcheo De relevo Que es No llegar a la quinta O sexta entrada Y eso que todos los días Todos los días Nuestros muchachos Estén Estén arriba En la loma Tratando de hacer su trabajo Pero pues Es parte También sabemos la situación Que se vive dentro Lo que es El estadio De los generales de Durango Los estadios del norte Donde la pelota camina mucho Y Ahora también A lo que es la pelota Franklin Entonces a veces Quieras o no Psicológicamente Los muchachos A veces Se ponen a pensar un poquito Y Quieren pichar tan fino Que Se ponen abajo Y de repente Boom Entran y le dan el batazo Y ha pasado Porque No solo nosotros Si nos vamos Dentro de lo que es Las estadísticas Y ver Todo lo que son Los promedios En porcentaje De carreras limpias Admitidas Todos los equipos Andamos mal Simple y sencillamente Pues Nos hace falta Un poquito más De profundidad Dentro de lo que es Donde Necesitamos eso Que es Nuestro picheo De relevo Llegando a la séptima Octava Y bueno Que venga el noveno Y venga a tratar De sacar esos Aos que Pues que se necesitan Para salir adelante Si oye Juan José Y también tú dices Lo que pasa en el terreno De juego Algo que no se puede Controlar Y hemos visto Que los equipos Rivales Le han jugando Tremenda defensiva En contra de general Mira Hay otra cosa Yo creo que la afición Se ha dado cuenta La misma liga mexicana A todos los equipos Generales Le han jugado De tu por tu A todos A todos No es un equipo Que quizás en la tabla Nos veamos En una situación difícil Pero Son juegos Por una carrera Desde que llegué Hemos perdido Cinco juegos Por una entrada Donde hemos tenido El chance La oportunidad De dejarlos Pero pues El hubiera No existe Nos hace también Hace falta Un poquito De paciencia A la hora De traer las carreras Cuando tenemos Situaciones Con corredores En hombres en base Pues no hemos podido Dar ese batazo Que a nosotros Nos dé La diferencia Y nos lleve A conseguir la victoria Pero como te digo Se le pichea Diferente a los muchachos Se han dado Grandes batallas Nos han hecho Grandes atrapadas A veces decimos Que a veces Si el Béisbol Nos está dando A la espalda Pero Pero no 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 Simple y sencillamente Que los que estamos Dentro del terreno De juego Y estamos todos los días Viendo Pues a veces Si Sientes esa impotencia De que Cuando das un batazo No cae Y Y cuando las tenemos No las podemos traer Pero es parte De este trabajo Bueno Pacho Pues queda todavía Prácticamente Un mes de temporada Y generales Pues a trabajar fuerte Si Si Tenemos que cerrar fuerte Bueno Los juegos Que vienen Sabemos que son difíciles Porque vamos a cerrar Contra Monclova Vamos a cerrar Contra Monterrey Saltillo Los vamos a tener De visita No es fácil Es complicado Pero Hemos jugado Buen béisbol Yo creo que Si Si la gente Del bullpen Hace ese trabajo Que nosotros queremos Nosotros podemos Podemos Sumar Sumar Y por qué no También dar la sorpresa De por qué no llegar Porque todavía no estamos Eliminados Dentro de lo que es La temporada Y mientras Hay oportunidad Pues vamos a estar Peleando por Por darle satisfacción A esta gente Que viene todos los días Y que Tiene un gran ambiente Y está apoyando A sus generales Pues yo creo que Son los que Merecen esto Bueno Juan José Pues muchísimas gracias Te deseamos el mejor De los éxitos Al frente de generales De Durango Muchas gracias Rubén Un saludo a todo Durango Bueno esta es La entrevista Con Juan José Pacho Continuamos en General Network Bueno pues ahí están Precisamente las palabras De JJ Pacho Un hombre con experiencia Y que sabe precisamente Estas situaciones Pacho siempre fue Un excelente pelotero Muy educado Pero sobre todo Disciplinado Y muy profesional Y como estratega Ha seguido Con esa tónica Una tónica Que simplemente Le ha inculcado A cada uno De los equipos A cada uno De los jugadores Que de una u otra manera Les ha tocado dirigir En su larga trayectoria En el béisbol mexicano Bueno y de Pacho Vamos a checar Precisamente esta entrevista Que también Nuestro compañero Rubén Benito Hizo con los nuevos Integrantes Que conforman El roster Del equipo De los generales De Durango Si les parece Vamos a escuchar Las palabras Del nuevo pitcher Javier Reynoso Es de las nuevas caras Que usted podrá mirar En esta recta final Del rol regular Amigos de Generales Network Estamos con Javier Reynoso Pitcher Que viene Pues a integrarse A Generales De Durango Javier Gracias por la entrevista Y me hablaste De que se sientas De que estar aquí Con Generales Es una gran oportunidad Tengo una jerseca Y me voy a jugar Para un equipo Así que Ven aquí Y hago lo mejor Que puedo Y me ayudan A ganar En general Los fans Amben Los jugadores Que hacen Un gran trabajo En el campo ¿Qué es la gente ¿Qué es la gente de Javier Reynoso? ¿Qué es la gente De que se sienta Acabé aquí. ¿Sabes el béisbol mexicano? ¿Qué piensas sobre el béisbol mexicano? Me encanta, me encanta la energía aquí en México, me encanta los fans, me encanta todo. Es un gran plan aquí y estoy muy agradecido por poder jugar aquí en México. Muchas gracias por la entrevista y bienvenido a Durango. Gracias, me aprecio. Javier Reynoso, pitcher de los generales de Durango. Continuamos. Continuamos con más en Geniales Network. Te recuerdo nuestras redes sociales Instagram, Twitter y por supuesto la página de Facebook. Y toda la información a través de www.generales.mx Ahora vamos con mi compañero Marco Valdés, quien tiene una entrevista con el relevo, Isaac Jiménez. Amigos de Generales Network, continuamos el día de hoy con esta entrega especial para ustedes. Isaac Jiménez, de los hombres valiosos del relevo del equipo de los generales. Ha sido difícil precisamente la última recta de esta campaña para los generales, pero fajándose cada uno de ustedes, tratando de dar lo mejor de sí. Sí, claro que sí. Muchas gracias por esta entrevista. Y sí, hemos estado batallando un poco en estas últimas series, donde no se nos ha podido dar el triunfo ni nada de eso. Pero pues siempre seguimos luchando, seguimos aferrados buscando el triunfo. Tarde o temprano nos tenía que llegar, gracias a Dios nos llegó el día del martes. Y pues seguimos luchando, seguimos peleando para salir adelante. Tremendo relevo que te tocó realizar, no hay dos entradas en perfecto orden. Sí, pues uno trata de hacer las cosas bien, para poder ayudar al equipo para que podamos salir adelante y poder buscar el triunfo. Y pues gracias a Dios se llevan las cosas y podemos salir adelante. Como profesionales que son, siempre hay una constante preparación. Pero cuando llegan las rachas, negativas o positivas, ¿hay que cambiar la forma de estarse preparando o tenemos que seguir con el plan para estar ready nada más? No, pues como uno dice, son rachas, no necesitamos cambiar nada, tenemos que seguir aferrados con el mismo plan. Tal vez, sí necesita cambiar un poco la mentalidad, ¿por qué? Porque pues como la racha que tuvimos de 12 juegos perdidos, sí se te viene mucho a la mente todo eso, no querer fallar, no querer hacer las cosas mal. Entonces tenemos que cambiar esa forma de pensar y venir pensando positivo y las cosas se van a venir dando solas. A la afición, precisamente una afición tan noble y tan conocedora aquí en Durango, ¿qué se le dice? No, pues que no nos dejen de apoyar, que sigan como nosotros, apoyando cada día. Así como nosotros seguimos luchando por el triunfo día con día, que ellos nos vengan y nos apoyen. Que pues gracias a ellos nosotros salimos a jugar motivados y que no nos dejen de apoyar y de gritar. Gracias, hija Jiménez con nosotros en Generales Network. Interesante entrevista con Marco Valdés y ahora tenemos otra entrevista con Julián Arballo. Pero recordando también, nuestros sucursales donde tú puedes vestir como todo un general. Recuerda, sucursal Paseo Durango está de Francisco Villa y Punto Guadiana. Viste como todo un general y aprovecha también todas nuestras promociones. Ahora sí, vámonos con la entrevista. De las nuevas caras, en la recta final precisamente de este LOL regular para los generales de Durango, el experimentado lanzador Julián Arballo. Es un placer tenerte en Durango y por supuesto que te vistas con la casaca de los generales. ¿Cómo te sientes Julián? Pues muy bien, la verdad. Se siente un ambiente muy relajado aquí. No habías tenido la experiencia de jugar precisamente con este equipo. En este mismo torneo estabas en el sur, después fuiste momentáneamente al norte y otra latitud alta con generales. ¿Tendrás que modificar algo de tu dinámica para lanzar o cuál será la forma precisamente de enfrentar a los rivales de Julián Arballo? No, nada más tirar con confianza. Ir y tratar de ejecutar el plan, más que nada. Porque pues si te concentras en cosas que, obvio, uno no puede controlar como lo que son los umpires a veces o la actitud de donde estés en ciertos estadios, pues te va a quitar de lo que tú estás tratando de hacer. Julián, llegaste a la organización, rápidamente te acogieron, ¿te encontraste con algunas caras ya conocidas o es para ti nuevo el plantel? No, pues sí, juego con varios. Pues sí, es como mi sexto o séptimo equipo, entonces sí, ya llevo varios equipos, entonces sí conozco a muchos de este equipo. ¿Tu coleccionista de casaca? Ah no, esa es otra canción, ¿verdad? ¿Cómo te sientes de estar aquí en Durango? No, da muy gusto. Es un ambiente, como te dije, muy relajado y igual como llegué ayer y me dijeron que ya estaba activado y que estaba en planes para tirar desde ese día. ¿Dónde más estoy esperando? Exactamente, no, ponerse precisamente las órdenes de JJ Pacho, un manager con el que no habías trabajado, pero que conoces precisamente tremendo trabajo y trabajando labor. Sí, me había tocado. ¿Sí? En la Norte cuando comenzó. Ah, perfecto, entonces ya lo conocías. Sí. Ya sabes cómo trabaja entonces, intenso. Más o menos, sí. Perfecto. Julián Arballo de las Nuevas Caras con nosotros en Generales Network. Amigos, es así como llegamos a la recta final de este programa, la entrega de Generales Network de este viernes, esperando precisamente que los resultados sean positivos para nuestros generales Arely. Así es, pues bueno, nosotros nos despedimos, pero también quiero seguirlos invitando para que ustedes participen en todos los giveaway que tenemos a través de la página de Facebook. Mi nombre es Arely Chávez. Gracias por habernos acompañado, esto fue Generales Network.